¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Aquí en Virtual Heroes! ¡Yo soy Roger! Y después de muchísimo tiempo tenemos un nuevo desahogo del número 47. Esta vez viene de las manos de Avilux88 que nos dice Lakitu, Marchimota, ruedas pequeñas, paracaídas, N64, pista real o circuito Mario de Wii U y la miniatura con Lakitu con un montón de cubos de basura. Pues vamos allá, vamos allá. Voy a jugar con los DLCs activados, digámoslo así, aquí lo veis. O sea, podemos elegir entre los 32 circuitos básicos o los 40 con el set 1 de contenido, que es el DLC 1 de contenido incluido. Con lo cual voy a jugar con este para que en futuros DLCs podáis incluir cosas del DLC. Así que, ya sabéis, si queréis más desahogates, dejad en los comentarios vuestra elección. Ya sabéis, un personaje, un vehículo, las ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo voy a intentar coger el que peor se me dé. Vamos a ver, voy a coger a Lakitu. Voy a tener que ver cuál es el Marchimotas, porque no tengo ni idea. ¡Marchimotas! Oh, no me lo puedo creer. Ruedas pequeñas. Pequeño ocian, vendría a hacer lo mismo, pero voy a ser fiel y voy a coger ruedas pequeñas. Y voy a coger el paracaídas, que es este. Efectivamente. Como podéis ver, tengo mucha aceleración, pero velocidad cero. Y pues no, no puedo votar ni circuito Mario ni N64. Pista real, con lo cual voy a votar aleatorio. Y a ver qué nos dé para este desahógate. Veremos. Y no hay paso a publicitaria, cosa que me congratula un montonazo. Bueno, 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 bueno. Hacía muchísimo tiempo que no subía un vídeo. Yo sé que de vez en cuando aparezco y digo, oye, voy a subir más vídeos. Y al final no subo. Soy consciente de ello. Lo que pasa es que, bueno, pues entre que cuando lo digo creo que tengo un poco de tiempo y al final no lo tengo, pues se me va del santo cielo y pues pasamos un montón de tiempo sin vídeos. Pero bueno, ya intentamos recompensarlo con streamings, con torneos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso, de vez en cuando, cuando tengo realmente un poquito de tiempo, pues sí que aprovecho para subir un vídeo. Aún así, de vez en cuando, en Twitter, en Facebook, publico diciendo, Hoy estoy jugando un poco a Mario Kart 8 porque de vez en cuando necesito desestresarme. Con lo cual a veces juego simplemente para jugar, para divertirme un poco. Así que siempre que juego intento publicarlo en Twitter o en Facebook para ver quién se anima a jugar. Pero bueno, lo que estamos haciendo aquí en Base Polar es jugar un poquito, a ver si conseguimos hacer algo bueno en este desahógate de Avilux 88. Yo creo que no va a ser nada... Uy, ¿qué haces, loco? Yo creo que no va a ser nada, nada bueno. Que por cierto, esta es la primera vez que sale este circuito en el canal. Con lo cual, pues bueno, está bien. Muy bien, muy bien. Esto es lo que pasa cuando intento hacer un atajo que no sé hacer. Voy a utilizar este caparazón. Es un circuito que a mí no me emociona mucho ni me entusiasma. Es un circuito... Bueno, se me da bastante mal, por así decirlo. Y además le tengo un poco de manía. Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a tener que adaptarnos. ¿No? A ver, venga. Voy noveno. No digo primero ni segundo, porque por lo que veo están muy, muy avanzados los dos primeros. Pero un podio estaría bien. Estaría muy bien. Estaría más que bien. Venga, 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 venga. Venga, un poquito más, un poquito más. Venga. Séptimo. Meh. Meh. Vale, 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 vale. Vamos a intentar... Entramos en la última vuelta. No me lo puedo creer. Venga, 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 venga. Hombre, dale beluga a tu boca, hermano. Tercero. Voy tercero. Voy tercero. ¿Qué tal ese podio? ¿Qué tal se me va a dar ese podio? Venga. No quiero tener que felicitar a nadie. No, no me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer. No me digas. No me digas. No me digas. No me lo puedo creer cuarto al final. ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi! 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 ¡Uy! Me ha ido muy justito. Pues nada. Felicitar a Vilux88 porque realmente ha conseguido desbancarme de ese podio. Aunque ha ido justito, 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 hasta la última curva. Pero bueno. Dicho todo esto, yo os animo a que me dejéis más desahógates para futuros, pues eso, desahógates. Y dicho todo esto, yo me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo votéis me gusta a favoritos. Y si no estáis suscritos, la verdad, no sé a qué esperáis. Y dicho todo esto, yo me despido. Nos vemos próximamente en nuevos vídeos. Adiós. 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 Adiós.